¿Qué es el amor? ¿Te has preguntado realmente qué es el amor? Muchos dicen que es amar y ser amado. Uno puede saber cuando estamos enamorados, pero ¿sabemos identificar cuando realmente nos aman? ¿Existe realmente el amor de tu vida o eso ya quedó en el pasado? ¿En nuestros días sabemos ser empáticos con nuestra pareja? ¿Sabemos escuchar o solo oímos lo que queremos oír? ¿Hasta qué grado nos estamos involucrando realmente en una relación? O ya también las relaciones en la actualidad son desechables. Llámame cursi, romántico o quizá tonto, pero yo sí creo en el amor. En esa persona que está ahí poniéndote el hombro para cuando lo necesitas. Esa persona que te dice amor con todas sus letras y te hace vibrar cada que te lo dice. Esa persona que está ahí para escuchar cada uno de tus planes, proyectos o sueños. Esa persona que te ayuda a aterrizar, a empatizar y, ¿por qué no?, a olvidar ese mal día. Si quieres amar, no dudes que el amor está ahí. Más cerca de lo que crees y más cerca de lo que ves. Pero para poder identificarlo tienes primero que amarte intensamente. Tú can set my heart on fire.